Bueno, mi nombre es Pedro Mora Moreno. Estamos aquí en Equitavo, en Trojillo. Bueno, así de pequeño comencé la pintura. Bueno, más que todo me inspiro en la naturaleza, tipo de atardecer, paisajes. Me voy por allá a caminar, después me inspiro en algún paisaje y eso. La combinación de colores, más que todo utiliza el color azul. Pedro Perucho, como le llamamos acá a los pobladores cariñosamente, es un vocero de la cultura popular en el arte de la pintura. Y realmente él tiene un trabajo muy importante acá en cuanto a su pintura. Se destacan los murales, no solamente en Equitavo, sino en el estado de Trojillo. Pero hay algo sumamente importante, que es el trabajo que él realiza en todas las Semanas Santas. Él se dedica a pintar alrededor de 300 rostros. Esa es una tradición que se ha creado a partir de que Perucho, bueno, inventó, porque eso fue una creatividad de él, de hacer rostros para rendir homenaje a Jesús de Nazareno. Gracias. 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 Gracias.